El síndrome de Gilles de la Tourette no debería considerarse como una enfermedad extraña, ya que afecta a cerca del 5% de la población. Pero sí que es una patología desconocida y mal diagnosticada en muchas ocasiones. Este es el motivo por el que la central sindical CSICSIF organizó la charla informativa Síndrome de Gilles de la Tourette y Trastornos Asociados, que tuvo lugar el pasado miércoles 22 de abril en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares. Esa charla se pretende que por eso hemos invitado a la delegada de Educación y Ciencia y al delegado de Sanidad y al consejero de Sanidad, porque queríamos juntarlos hoy aquí y que hubiese una complicidad entre ellos para llevar a profesionales a los colegios y dar charlas, simplemente dar charlas a los profesionales, a los profesores y maestros de lo que son los TIC, para que no tengan problemas a la hora de cuando tengan a un niño, pues confundirse si este niño es hiperactivo o que es malo o travieso, sino saber que es una enfermedad, que es un síndrome, que hay muy poquitos, pero los hay, hay casos en Castilla-La Mancha, lo mismo que en Madrid y en todas las comunidades, y saber qué medidas tienen que tomar con el niño, con sus compañeros, la medicación que toman, el por qué se duermen, el por qué grita. Tres fueron los profesionales que expusieron su ponencia ante el personal del hospital, representantes de los centros docentes de la localidad, y numerosas personas que se mostraron interesadas por este síndrome y sus trastornos. Impartieron la charla a María del Carmen Torres, neuróloga infantil del Hospital General de Ciudad Real, José Manuel Jiménez y Antonio Ramón Albert, psiquiatra y farmacéutico del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, respectivamente. El acto también contó con la presencia de Isabel Martínez, presidenta de la Asociación Madrileña de Pacientes con el Síndrome de Tourette, Ampasta, y Asunción Villarreal, vocal de trabajo laboral y social de esta asociación. La prevalencia de la enfermedad es un 5% de la población, con lo cual es una enfermedad que no tendría por qué estar entre las raras si estuviera bien diagnosticada. Pero como hasta hoy incluso los médicos no saben diagnosticar o los confunden con otros diagnósticos, pues bueno, hay bastante menos gente diagnosticada. En nuestra asociación somos 150 socios en Madrid y bueno, la función de la asociación es sobre todo divulgar la enfermedad, apoyar a las familias, que es muy importante, y bueno, un poco estar ahí al pie del cañón para que todo el mundo sepa qué es el Tourette, cómo les pueden ayudar, y para que se haga investigación sobre todo. El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico heredado, caracterizado por movimientos involuntarios repetidos y sonidos fónicos incontrolables, que en ocasiones incluyen palabras o frases malsonantes. Los primeros síntomas del Síndrome de Gilles de la Tourette son tics de la cara, comúnmente parpadeo, que además pueden incluir contracción de la nariz o muecas, y con el tiempo pueden dar lugar a otros tics motórex, como sacudir la cabeza o extender el cuello. A menudo estos pacientes emiten sonidos, palabras o frases extrañas. A veces gritan obscenidades o groserías involuntariamente, coprolalia, o repiten las palabras que los demás dicen constantemente, ecolalia. Es muy común que quien padece esta enfermedad se aclare continuamente la garganta, tosa, gruña o uulfate. Los tics son muy difíciles de controlar y aumentan con el estrés. A todo ello deben sumarse otros problemas añadidos, como el trastorno obsesivo-compulsivo por el que estas personas sienten que deben realizar alguna acción repetidamente, como lavarse las manos o mirar que la puerta está cerrada con llave. La vida de los enfermos de Tourette puede llegar a ser muy complicada. A los trastornos asociados a este síndrome se suman la incomprensión y el desconocimiento de quienes lo ven desde fuera. La soledad y la sensación de ser diferentes al resto de personas no lo provoca el síndrome de Tourette. Lo provocamos quienes miramos a estos enfermos como si no fueran iguales que nosotros. La sociedad tendría que pensárselo muy mucho, porque estamos haciendo una labor de futuro para insertar en la sociedad a unas criaturas que de otra manera sería imposible. Y eso es una ventaja para la sociedad. La sociedad, yo pienso, si colabora de alguna manera en que esto tenga un tránsito aceptable, sean personas que se integren, el día de mañana no van a ser pensionistas. Tanto las representantes de Ampasta como Montserrat Reillo, delegada sindical del área Mancha Centro y organizadora de la charla, destacaron la importancia de la detección temprana. El síndrome de Gilles de la Tourette es tratable pero incurable. Las personas que lo padecen y quienes les rodean deben aprender a convivir con esta enfermedad, a normalizarla y comprender que todas las acciones de estos enfermos son involuntarias. Cuanto antes se diagnostique, mejora, aunque todos sabemos que es una enfermedad crónica, que mejora pero no se cura, pero sí que es fundamental que en cuanto antes un médico les diagnostique, antes podrán llevar una vida un poquito mejor.